La Auditoría de Guerrero fue anfitriona de la XXII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS. Fue el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, en compañía del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, y del Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, quien dio formal inauguración a estas actividades, en las que se contó con la participación de 26 auditores del país. El Auditor Superior del Estado, el maestro Alfonso Damián Peralta, quien ha logrado hacer un evento con una de las mayores participaciones en la historia de las ASOFIS, con una gran calidad de evento, y aquí nuevamente le tengo un agradecimiento especial. Por su parte, el Gobernador de nuestro Estado resaltó la importancia de fomentar y cumplir cabalmente con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un tema que no solamente no debe desaparecer, sino se debe fortalecer. Es una responsabilidad que tienen y que tenemos todos los que manejamos recursos públicos, y que además, como lo acabo de decir en mi intervención, requiere también, por supuesto, capacitación para prevenir, no equivocarse en cómo utilizar los recursos públicos. Esto me parece una reunión muy importante, que yo celebro que se haga en Acapulco, además con la presencia del propio Auditor Superior de la Federación, que es el máximo órgano de supervisión del manejo y control y aplicación y comprobación de los recursos públicos. Felicidades por el evento. En este contexto, se realizó el ciclo de conferencias magistrales del gasto público, dirigidas a los ayuntamientos del Estado, las cuales estuvieron a cargo de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. En la ceremonia inaugural, nos acompañó también el Coordinador Estatal de los Programas de Desarrollo del Estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Es fundamental esta asamblea, creemos que es necesario fortalecer a las auditorías superiores de todo el país, y que se vaya generando un sistema nacional, en donde se pueda fortalecer esta actividad indispensable en el equilibrio de poderes, pero también para la democracia. El titular de la AC Guerrero, Alfonso Damián Peralta, reconoció a los colaboradores de la institución por el compromiso para que estas actividades se realizaran con éxito. Yo quisiera reconocer a cada uno de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, quienes nuevamente refrendaron el compromiso que tienen y el amor a la institución. A todos ellos les mando mi felicitación y de verdad mi reconocimiento por ese compromiso para sacar un evento digno.